Acá estamos con los chicos ya comenzando la Escuela de Verano. En el grupo este que se encuentra acá atrás mío, son los más grandecitos de la Escuela de Verano. Y los que se van a meter de aquel lado son los más chiquititos, o sea, van a ver las dos caras de la Escuela de Verano. ¿A qué hora arranca la actividad en ese impasse, los días de la Escuela de Verano? De lunes a viernes, de 9 y media a 12 y media. Los que primero se meten al agua son los más grandes, y después hacemos dos grupos, ya que se nos ha ampliado muy mucho el número de chicos. Así que entran grupos reducidos, los más grandes entran más porque andan solitos, pero los chiquititos no entran más de 10 al agua. Entonces entran los chiquitos y después los medianos. Son tres grupos que entran al agua en distintos horarios. Bien, ¿hay muchos niveles en el tema de lo que es la natación? ¿Van mermando, lo van organizando o todos están en un nivel parejito? No, todos están en un nivel parejito. Los más grandes ya hacen todos los estilos. Los medianos son nenes que ya andan solitos con flota y que ya se están largando. Y los chiquititos son los que todavía están ahí, pero ya se van a largar. Bueno, tienen la gran ventaja de que por más que el clima esté mal en este cualito de verano, pueden lo mismo permanecer con actividades en el agua. ¿Cómo manejas lo que es la creatividad para que los chicos no se aburran, sobre todo los más chiquitos, para estar inventando constantemente cosas nuevas? Sí, en estos momentos, como no se siente el ruido, pero tenemos la caldera prendida porque afuera está fresquito. Esta semana ya la hemos prendido casi todos los días. Y los más chiquititos afuera hacen la parte de recreación. Como habrán visto, estaban armando alfajores recién y siempre hacen juegos. El problema son los más grandes, que por ahí quieren fútbol. Así que mañana, a partir de las 9 y media de la mañana, vamos a hacer una jornada deportiva en la placita de Malvina. Héroes de Malvina. Entonces de acá salimos hacia allá y hacemos una jornada de día completo allá. ¿Le van a dar con el gusto los más grandes? Sí, le vamos a dar con el gusto, aunque sea una vez cada 15 días y los papás nos dan la autorización. Hoy legalmente mandamos las autorizaciones. Así que, y el día, para intusiasmarlos un poco más, el día sábado 14, hoy se confirmó que estamos invitados a una competencia a Alta Gracia, donde vamos a asistir todos. La competencia empieza la mañana, termina la 1 y después tenemos todo el día para disfrutar allá el complejo. Así que, espero que los papás nos acompañen y vayamos todos juntos a pasar un día hermoso. Bueno, es que bueno esto de la competencia en natación, ¿no? Porque no hay nadadores en Villa de Rosario. ¿Por qué no en un futuro alguien que se dedique por ahí un poquito más a la natación? Sí, sí, para inculcarnos un poco más a los chicos en la natación. Así que, es muy lindo el entusiasmo que se le va a dar desde esa parte. Claro, ahí encienden una llave los chicos para seguir esforzándose y aprendiendo de estas cosas. Contame un poquito cómo va a ser eso, ¿tenés idea? Ayer me informaron que la competencia debe empezar a las 9 de la mañana hasta la 1. Yo calculo que van a ser por grupo, como hacemos acá, pero de ahí en más no sé. Así que les traeré fotos e imágenes para que pasen ese día. Bueno, para terminar, contanos qué tenés planeado para hacer con los más chiquitos ahora, que ya los veo en filita ahí todas esperando para meterse el agua. Y los más chiquititos ahora les vamos a dar un flote y ya van a salir solitos, así que van a tomar las imágenes. Los primeros días era criminal porque ellos no andaban ninguno en flota y ninguno metía la cabeza bajo el agua, así que bueno, día a poco se van largando. Así que bueno, tomen unas imágenes y así los papás los ven. ¿Cuántas profesoras la gente ayuda, nombranos? Acá en el agua, ahora se mete flor conmigo. Somos dos en el agua y quedan dos afuera, haciendo la parte de recreación. Gracias por ver el video.